...a la comparsa del puerto, en este caso a la comparsa del octavo. Es un bien, Nicolás, te comparto porque es el ambiente que hay aquí, Virián. Eso de arte. Al puerto y a la comparsa del puerto. Recibe los ánimos de un público que espera a escuchar el repertorio de esa comparsa. ¡Vuelven y comparsa a esta simpatia! ¡Vuelven y comparsa a esta su casa de nuevo para cantar! Estaba impaciente calí por verte y hacerte disfrutar. Y el destino ha querido. El volvo en esta noche esté servido, esté servido. ¡Ay, ay, ay, esté servido por lo más! Jala y caído, un sobrado catalogado, las sesiones de alto griego, y lo cierto es que llevan razón, el alto griego de partido de un desgarro el corazón. Llego a que no pueda la pasión que sale de la garganta, la que los bello levanta, la que los ojo les arranca, y nos llena de emoción, ellos son nuestros hermanos, dos conjuntos compartiendo el propio amor. No busquen enemistades, que no caben más discursos, que el respeto a nuestra madre está por encima de este conjunto. ¡Ay, ay, ay! Y aunque el borbo venda mucho más, con mi hermano no tengo esa rivalidad. Esta noche de comparsa, nuestras coplas cantaremos, cada uno en su terreno, el alma se alejará, que al querer también batalla, algo queremos vencer. Ahorita lo mismo, maja, ahorita no, porque el puerto ha llegado al fallar, el puerto ha llegado al fallar, el puerto ha llegado al fallar. ¡Gracias! ¡